Llega la Navidad, llegan las comidas y lo típico de la Navidad es también el turrón. Las comidas de Navidad tienen que estar, por supuesto, con postres como el turrón y tenemos buenos turroneros en Extremadura y no solo en Castuera. Nos vamos a ir a Monesterio porque allí está Javi en un horno con José Manuel que además cocina uno de los mejores turrones de la zona. Manu, disculpad, pero es que entre directo y directo he abusado de él. Es que qué raro que tú estés comiendo, Javi, qué raro. Mandil, cara, puños de camisa. En definitiva, que llega la Navidad y hay que disfrutar del turrón. Y como bien dices, del turrón extremeño. Qué mejor que disfrutar del turrón extremeño y más si es un turrón internacional como el que hace José Manuel porque hay de todos los sabores. De todos los sabores que queráis, incluso podéis inventar vosotros alguno que también lo podemos hacer sin problema. Por ejemplo, hay un turrón que es el éxito de esta temporada, turrón de Kinder. Turrón del Kinder bueno, efectivamente. Este año la gente le ha emocionado bastante y es el que vamos a realizar hoy en este directo. Venga, vamos a ver cómo se hace entonces este turrón, dame nociones. Vale, primero deberíamos coger chocolate verga que tenemos aquí, ¿vale? Un chocolate que es puro. Bueno, algo hablamos de chocolate, o sea, un chocolate ecosostenible, Manu. Un chocolate ecosostenible y además este turrón es internacional. El chocolate belga, también planiné francés. Planiné francés de Armendra. Y el toque extremeño, que es lo mejor. Porque si no, no podríamos llamarlo turrón. Porque la base del turrón debería llevar algo de fruto seco, ¿vale? Pero la mano es extremeña. Y el toque extremeño, que son sus manos. Efectivamente. Y de Extremadura, como no puede ser de otra manera. A ver, por ejemplo, entonces el primer paso sería... Tendríamos que derretir el chocolate verga, que lo tenemos aquí ya derretido, ¿vale? Y ahora ya cogeríamos el planiné, que lo tenemos aquí, y lo mezclaríamos todo junto, ¿vale? Fíjense que imagen, madre mía, cómo cae ese planiné, ese planiné que yo ya he probado. Sí, sí, señor. He abusado un poquillo, ¿no? De la confianza, José Manuel. Bueno, ¿para qué estamos, para eso? Para que comamos ahí. Que para eso es lo que yo quiero, que coma la gente y que prueben de todo. Claro, porque en nuestras casas no puede faltar el turrón. Manu, tú eres muy de turrón. Yo sí, yo todo lo que sea dulce, vamos, y eso tiene una pinta extraordinaria, que se me está haciendo la boca agua, viendo ahí como José Manuel va echando ese planiné en el chocolate. Ya sabes que aquí puedes pedirlo y todo a tu gusto. Sí, que podemos inventar sabores y todo. Entonces, una vez tenemos aquí esta mezcla, la pasamos a este recipiente. Efectivamente. Ah, tiene que estar bien mezclada, claro que sí. Claro, no corras, no corras, Javi. Porque este turrón, como decíamos, es un chocolate ecosostenible. La importancia también de que esto, al fin y al cabo, es algo que se queda en casa. Sí, sí, porque se llama ecosostenible porque ellos trabajan directamente con el agricultor de chocolate. Entonces, el dinero íntegro se lo lleva el agricultor para que sigan pudiendo mantener las cosechas de cacao y se puedan seguir ellos manteniendo para no abusar, como pasa en otros lados, que se abusa del agricultor, ¿vale? Pues, Manuel, ¿entonces ese ya estaría listo? Sí, ese ya estaría listo. A ver, ¿cómo se echa aquí en el recipiente? Ahora lo pasaríamos aquí al recipiente, ¿vale? Madre mía. ¡Qué buen tupper, qué buen tupper! Ahí todavía no podría meter las manos, ¿no? No, todavía no, porque si no, nos dejaríamos marcados. Aquí habría que poner ahora ya lo que quisiéramos ponerle. ¿Qué le pongo? Kinder. Ponle Kinder. Ponle hasta ahora. ¡Qué éxito de esta temporada! Ah, si te hago una mano de obra gratuita. Hombre, Javi. Ya que te la quito, ¿no? Pero cógeme tú el micro, cógeme tú el micro. Uy, tú también te das las manos. Yo tengo las manos ahora mismo... Venga, rápido, ¿no? Vamos, que el tiempo es oro. Vamos, mira, mira, qué buena. Y escribe algo. Esta, seguida. Uy, esta te la he puesto un poco mal. ¿Cómo voy a escribir, Manu? ¿Cómo voy a escribir? Bueno, yo que sé que te verá algo. Te echamos a perder el turrón, ¿no? Hombre, claro. No se puede, Manu. Vaya. Ese sería el proceso. ¿Qué ocurrencias tienes? Vale, y aquí ya lo tendríamos. Este frío. Este sería frío, ¿vale? Para que viera el proceso. Porque hay que meterlo en nevera para que cuaje, ¿vale? Y volveríamos a echar otra capa. Espera, espera, espera. No me dejas que eche ese yo. Venga, termina lo de echar. Venga, vamos a seguir en el capa. A ver si eres capaz de mandil, ¿no? Me hago yo aquí reportero ahora. Mira, mira, mira. ¿Tú te quieres hacer reportero? Yo me hago reportero y te dejo aquí de pastelero. Pues, José Manuel. Javi, que te quita el puesto. Si tú quieres ser pastelero, o sea, reportero y yo, turronero. ¿Ya sabes? No, acércame el micrófono para que me escuchen. Venga, venga. Venga, ¿este está bien entonces así? Sí, habría que extenderlo un poquito, ¿vale? Venga, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. José Manuel, tiene manera, tiene manera. Este micrófono también es bueno de chocolate. Y al final vas ahí bien manchado. José Manuel. Vale, aquí cogemos este. Y ahora aquí volveríamos a poner otra capa de Kinder Bueno, ¿vale? Otra capa. Venga, la pongo. Vamos allá. Esta de qué se la pongo, de este también. Póngselo del negro si quieres. Del negro para variar. Venga. Uy, uy, uy. Qué buena pinta tiene esto, ¿no? Esto. ¿Cómo quedaría entonces ahora? Y ahora quedaría, efectivamente. Y ahora ya le echaríamos la última capa de chocolate, que ya lo tenemos hecho aquí, ¿vale? Y ahora esta ya lo sacaríamos del morde, que sería el bloque de turrón. Y habrá que probar el turrón de Kinder Bueno, porque antes decíamos que tienes turrón de todos los sabores. Y claro, yo el que me he comido en el primero no era de Kinder Bueno, así que no me puedo quedar sin probar el Kinder Bueno. No, no, te has comido, por ejemplo, el de chocolate solano, que tenemos un crujiente de chocolate solano. ¿Sale o no sale? Sí, sí, va saliendo poquito a poco. No, pero es que cuesta un poco. Así se queda mejor luego el sabor, se queda más intenso. Da un poquito, ahí está. Da un poco todavía, que no estaba. No estaba, pero bueno, lo podemos preparar, ¿vale? Venga, pues vamos ya. Cortaríamos la barra de turrón, que ya la conociera, que es como se conocen los turrones, en barra. Venga, que te voy a envolver una, te voy a envolver una para dejarlo, el trabajo 100% finiquitado. Te la envuelvo y la pruebo. Porque es que, como podéis ver, Manu, esto es artesanal. Desde que entra hasta que sale, con sus propias manos, lo empaqueta. Aquí podemos ver cómo quedarían ya las tapas de Kinder. Ese es el resultado ya final de ese turrón, así que daría con Kinder Bueno, en este caso. Y envolviendo, ese ya lo puedes envolver, que lo podemos poner en la venta. Venga, y ahora ya le meto el diente, ¿no? No le va a dar tiempo ni a envolverlo. Lo partimos, venga, pártemelo. Venga, te lo partimos de aquí, de este. Venga. Ay, eso es lo que te gusta, probarlo, Javi. Maravilloso. Me voy, me voy, me voy. Bueno, pues entonces vamos a dejar a José Manuel de repostero y a ti de reportero, Javi, probador. Porque yo creo que nos vendrá bien a todos, tener a un José Manuel ahí, haciendo esos turrones tan maravillosos, desde Monesterio para todos.